¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Cocina Locura! Bueno, pues hoy, hoy, vamos a hacer... Este mismo día. Sí, este mismo día. Vamos a hacer, pues, una cosa para que te quede la sangrita rabiante. Bueno, pues será... Esto, Cocina de Locura, será cosas para... De belleza. Yo tengo en tu facción. De belleza. Bueno, pues, tienes que coger una o dos fresas y luego tritularlas así. ¡Se me ve el panche! Como lo hemos hecho nosotros. Tiene que quedar así como una pastita. Vale, y entonces hay que coger nuestros cepillos de dientes. Espera, espera. Antes de que pegue. Nuestros cepillos de dientes. Esto de coger en tu cabeza. Vale, espera, dejamos esto aquí. Y bueno, vamos a untarlos. Vale, lo estamos dando mirada. ¡Me has suminado la boca, mamá! Vale, ya está Bruno. Tú ya te has cogido. Vale, ya vamos. No, no. No, no. Me has cogido. ya ha sido vale y cuando ya hemos terminado chicos puedes mirar así bueno pues cuando ya hemos terminado nos hemos jugado ah el mio parece un partido bueno pues la ponemos ahora pasa de dientes hay que limpiarse ¿hay que limpiar el cepillo o? no no aquí esta bueno el sabor sabe a aumentar con fresa el lo va a hacer con agua y yo sin agua vamos a ver como queda como ha contestado una como ha contestado una como ha contestado una como ha contestado una hay que es mentado hay que es mentado vale a ver ahora limpiamos nuestros cepillos será como unas pastas viscosas con las que ahora nos llevamos mira que necesito una toalla no 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 hay toallas 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 bueno pues esto ha sido todo para ver si hacemos nuestra sonrisa no hay toallas no hay toallas bueno no Gracias.